Autoridades del municipio de Monterrey entregaron reconocimientos a 10 alumnos por excelencia académica de planteles educativos ubicados al norte de la ciudad. Y a cada uno de las alumnas y alumnos de las escuelas que hoy están aquí con nosotros. Quisiera primero empezar agradeciéndole a la séptima zona militar, a cada uno de los elementos del ejército mexicano que el día de hoy nos están acompañando en este evento cívico de abanderamiento de planteles educativos. Yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso al ejército mexicano. Quiero decirles a todos los alumnos, a todas las alumnas de las escuelas que hoy estamos aquí en este evento cívico que para nosotros como municipio, para mí como alcalde y para quienes integramos el gobierno municipal de Monterrey. Los eventos cívicos de cada lunes tienen una importancia fundamental en la formación de los niños y niñas de las escuelas de Monterrey. Gracias. 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 Gracias.